Bienvenidos a una nueva temporada de Organizaciones Solidarias TV, el espacio institucional de la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias, la entidad adscrita al Ministerio del Trabajo que fomenta y fortalece las organizaciones solidarias de Colombia. En esta temporada tendremos un contacto más cercano con las comunidades y las regiones, nos adentraremos en las experiencias de asociatividad solidaria que son ejemplo del trabajo en equipo, ayuda mutua y solidaridad. Tendremos las habituales secciones de encuentro, aprendamos con papo donde conoceremos más del sector solidario, agenda, bitácora solidaria y caminos y experiencias. Y comenzamos con esta última, una experiencia que transforma vidas. Unos tiempos atrás se trabajaba, por lo menos en esta zona también se trabajaba lo que era el narcotráfico, o sea, la coca. De las familias que conformamos esta pre cooperativa, somos víctimas del desplazamiento. Siempre estuvimos trabajando en zonas coqueras, en zonas donde hubo bastante el conflicto armado. Dijeron que si no colaboramos, pues tampoco podíamos vivir allá. Eso fue de un momento a otro que nos tocó salir y dejar todo lo que teníamos allá y venir a empezar de cero. Pues llegamos aquí a este municipio porque es un municipio sano y bonito. De todas maneras ahí puede trabajar uno tranquilo. Realidades como esta se repiten a lo largo del país. Es por eso que la unidad de organizaciones solidarias es consciente de que la asociatividad solidaria es un instrumento para transformarlas. Una forma asociativa es la micro franquicia solidaria que fomenta la entidad. Un ejemplo de esto es Rica Panela, ubicada en el corregimiento de Santa Cruz del municipio de San Lorenzo, en Pasto, que se ha convertido para sus asociados y trabajadores en un modelo de inclusión social, que construye tejido social, genera ingresos y contribuye a la paz en la región. Nos tocó volver a regresar a nuestras tierras para seguir trabajando. Esto es lo que nos ayuda a micro franquicias a retomar eso, a buscarle alternativas nuevas, como decir la transformación de la caña. Nosotros estamos haciéndole una transformación a la caña, entonces yo creo que en eso estamos aportándole mucho a la paz. Como las de Ferney y Holmes, alrededor de 25 familias víctimas del conflicto armado, encontraron en esta micro franquicia solidaria la posibilidad de acceder a un trabajo digno que les proporciona estabilidad familiar, económica y social mediante la producción de la panela. Queremos, como decir, establecer un mercado, abrir un mercado más grande, entonces yo sé que va a ser beneficiado no únicamente las familias de aquí de Santa Cruz, sino que también queremos llegar, como decir, a beneficiar a muchos del municipio de San Lorenzo, yo creo que a todos los cañicultores. Para aportar a que estas nuevas organizaciones alcancen sus metas y contribuyan al desarrollo local, la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias dispone de estrategias que permiten acompañarlas técnicamente en temas como aspectos técnicos de la asociatividad, temas administrativos y de buen gobierno en las organizaciones solidarias, aspectos contables, financieros y tributarios, fortalecer la aplicación de los valores y principios de la economía solidaria. Nos han capacitado, por lo menos en economía solidaria, nos han apoyado también en materiales, lo que es en maquinaria, tenemos la pulverizadora, tenemos el tren de pailas y también nos dieron materiales como impresos, nos dieron también los logotipos, o sea, sello de calidad y todo eso. Nosotros aprendimos a cómo manejar una micro franquicia, o sea, cómo manejar una microempresa, pasamos de ser unos simples jornaleros a ser una pre cooperativa, ya como tener la mentalidad como de empresario. Compramos la materia prima, ya elaboramos lo que es panela pulverizada, la panela de bloque y ya los comerciantes ya a uno lo llaman, dicen tráigame tanto. Entonces uno se siente como contento ya porque tiene un ingreso más directo, ya no aspira a que le estén dando, a ir a buscar el trabajo de otra parte porque ya lo tiene uno más seguro. Aquí pues lo que era el producto de la panela no tenía un valor como justo, porque aquí la trabajan así artesanal, no tenían un trapiche más o menos así bien adecuado. Es el primero que estamos adecuándolo, entonces por eso la panela de aquí no tenía un valor más, o sea, pues competitivo. La micro franquicia solidaria Rica Panela se dedica a la producción artesanal de la panela en un proceso que se inicia con el corte de la caña de azúcar, su acarreo al punto de limpieza y su posterior paso al molino, en donde se extrae su jugo, luego se deshidrata y finalmente se pulveriza para concluir con los pasos que permiten contar con el producto como lo conocemos para su comercialización. Lo que esperamos nosotros es abrir comercio, o sea, llegar a tener un buen estándar de un comercio establecido, donde nos supere por lo menos ya que todos los asociados tengamos un ingreso ya, como decir, para una mejor vida. Eso es lo que nosotros anhelamos, salir más adelante, pues con la ayuda que siempre nos aporten y poder transportarla a otras partes, porque pues es muy buena calidad, es mucho más limpia que la otra y todo está adecuado para eso. Como trabajador pues tenemos un empleo más directo, ya trabajamos y ya no tenemos que depender de otras personas, es lo que nos ha beneficiado a todos los de la asociación. La paz, dicen, empieza por casa, entonces eso es lo que nosotros tratamos de hacer, pues de integrar más gente a trabajar para que la paz, de todas maneras, después de que uno tenga trabajo, ya los jóvenes también empiezan a trabajar y tienen su platica, entonces ya tampoco ellos no van a ir a otras partes donde de pronto puedan coger los grupos armados y reclutarlos o ellos irse a formar los caminos. Hoy en nuestra sección Encuentro nos acompaña Rafael González, director de la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias, para hablar de los proyectos que la unidad diseñó para los próximos años. Veamos cuál es la proyección para la vigencia 2016-2018. La Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias implementa estrategias que han permitido aportar al desarrollo sostenible con impacto directo sobre las cooperativas, fondos de empleados, asociaciones mutuales, corporaciones, fundaciones, federaciones, voluntariado y asociaciones y la comunidad en general. Lo anterior enmarcado en los tres objetivos estratégicos. Fortalecer la cultura asociativa solidaria para su posicionamiento y contribución en los escenarios de paz, equidad y educación. Promover la asociatividad solidaria como estrategia de equidad que contribuye a generación de ingresos, trabajo decente, inclusión social, igualdad de oportunidades y construcción de tejido social como fundamento de una Colombia en paz. Fortalecer la institucionalidad de la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias, de modo que contribuya al cumplimiento de las metas de buen gobierno definidas en el Plan Nacional de Desarrollo. Esto se desarrollará a través de planes, programas y proyectos que la entidad ha diseñado y que para el 2016 se centra en lo que el Director Nacional de la Unidad Administrativa identifica. Vamos a trabajar en la nueva ley 1780, la Ley de Jóvenes, que establece obligatorio la educación solidaria para todos los jóvenes en el país. ¿Cómo estamos construyendo paz? Esa es una manera. Estamos trabajando en los centros de innovación socioempresariales, espacios para la casa de la mujer o centros empresariales que van a servir para que las comunidades tengan donde trabajar y donde desarrollar sus nuevos proyectos. También vamos a trabajar en unas mesas conjuntas para beneficiar el sector solidario y evitar que caigamos en este sofisma que hay sobre la reforma tributaria. Estamos trabajando conjuntamente con CONFECOP, con ANALFE y con las mutuales para que tengamos nuestro propio régimen tributario. También vamos a hacer algunas otras acciones, conjuntamente con la Superintendencia de Economía Solidaria y FOCACOP, para fortalecer lo que llamamos nosotros buen gobierno corporativo. Tenemos mucho trabajo por hacer, pero queremos que ustedes participen. Todas las sugerencias son bienvenidas en nuestro buzón y también estamos en nuestras oficinas abiertos y dispuestos a colaborar en cada región del país. Vamos a construir un país en paz. Estamos preparados para el postconflicto, pero lo construimos con ustedes y con esta organización al servicio de ustedes. Estamos en Organizaciones Solidarias TV. Recuerde que si quiere escribirnos, puede hacerlo al correo comunicaciones.orgsolidarias.gov.co y seguirnos en nuestras redes sociales, twitter.orgsolidarias y facebook.www.facebook.com barra inclinada Organizaciones Solidarias. Hacemos una pequeña pausa y en instantes regresamos. Solo, soy bueno en lo que hago. En equipo, somos los mejores. Solo, trabajo por sueños. En equipo, los hacemos realidad. Solo, obtengo una sonrisa. En equipo, tenemos mil opciones para ser felices. Juntos aumentamos nuestra fuerza y con ella, nuestros beneficios. Organizaciones Solidarias. Fomentamos y fortalecemos el sector solidario en Colombia. En cumplimiento de su función, la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias apoya la creación de organizaciones de economía solidaria en el campo, con lo que contribuye al fortalecimiento de la economía local, la generación de empleo en áreas rurales y el mejoramiento de los procesos de producción y comercialización de los productos agrícolas. Un ejemplo de esto es la cooperativa Coomagú, que asocia a más de 130 familias agricultoras que en su mayoría son víctimas del conflicto armado. Conozcamos su experiencia. Conozcamos su experiencia. El primer llamado fue desde la Administración Municipal a través de La Humata Municipal, donde... Gracias. ...y lo estamos vendiendo en algunas partes alrededor de la vía. También podemos aspirar a proyectos del orden nacional, del orden departamental y municipal. El 70% es el fríjol, pero sin embargo tenemos gran variedad. Tenemos café, habichuela, limón, la cuajada, panela, miel de abejas. Tenemos el área también, nosotros tenemos varias líneas. Estamos enfocados en la parte agropecuaria, pero también estamos incentivando el turismo. Vamos a empezar a organizar la parte de artesanía, porque Guayabetal tiene muchas cosas que mostrar, muchas cosas que explotar y tenemos que buscar el éxito total de nuestra gente guayabetaluna. Esta entidad ha sido uno de los motores de la iniciativa de nuestra cooperativa con la alcaldía municipal. Ellos nos colaboraron inicialmente con la capacitación, capacitaron a nuestros asociados. ¿Cuál es la importancia de hacer asociatividad? De unir fuerzas, porque unidos somos más, y poder lograr todos los beneficios que tenemos. Inspiro a que crezcamos en esta cooperativa, a que esta cooperativa cada día siga fortaleciéndose como ha estado. Ha sido una cooperativa ejemplo del país en este momento, donde nos han dado muy buenas expectativas y nos han dicho que estamos muy organizados para trabajar. Tenemos la política a nivel municipal, que todos los recursos van a fluir a través de Comagú, para todos los afiliados. Es un mensaje para los campesinos de que si no nos unimos en torno a una organización, pues no vamos a poder salir adelante. Y más ahorita que hay que aprovechar todo el proceso de paz que viene liderando el gobierno nacional. Y es una buena opción para nosotros captar recursos y poder dignificar la vida en el campo, mejorar la calidad de vida de todos los campesinos de Guayabetal. Hoy Papo nos orientará acerca del trabajo que cumple la Unidad Administrativa en Articulación con otras entidades del Estado, encaminada a cumplir con las metas del gobierno. Aprendamos con Papo. Hola, soy Papo y hago parte de organizaciones solidarias. Mi función es orientarlo sobre la entidad y el modelo asociativo solidario. Nuestro trabajo consiste principalmente en el diseño e implementación de planes, programas y proyectos para el fomento y fortalecimiento del sector solidario en Colombia. Pero esto no lo hacemos solos. Contamos con el valioso aporte de otras entidades del Estado para llevar a las comunidades y las regiones lo mejor de cada una. Nuestro subdirector nos contó más sobre esto. La Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias como entidad adscrita al Ministerio del Trabajo viene uniendo esfuerzos con diferentes entidades del orden estatal, nacional, departamental y municipal para poder llegar a la población menos favorecida, contribuyendo y partiendo del fomento y el fortalecimiento de las diversas organizaciones asociativas solidarias que conforman el tercer sector. Siendo así, se vienen adelantando una serie de acercamientos con entidades también departamental y municipal para que de los diferentes planes de gobierno que en esto se adelantan se pueda apuntar al fortalecimiento del sector cooperativo y solidario. Todo lo que vimos es una muestra de cómo el trabajo articulado trae beneficios para los que más lo necesitan y contribuye al mejoramiento de la calidad de vida de las personas como un aporte a la paz. Eso es todo. ¡Nos vemos pronto! ¡Chao, chao! Si quiere conocer más sobre la entidad y el sector solidario puede comunicarse a través de nuestra línea gratuita 018000 122020 nuestro PBX 3275252 o consultar nuestro portal web www.orgsolidarias.gov.co Vamos a unos mensajes institucionales y ya regresamos con más en Organizaciones Solidarias TV. Gracias por continuar con nosotros en Organizaciones Solidarias TV, el programa de la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias. A continuación nuestra sección Bitácora Solidaria, un recorrido por las actividades y eventos de la entidad y del sector solidario. En un evento presidido por la ministra de Trabajo Clara López, el director del SENA Alfonso Prada, gobernadores y alcaldes, la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias, lanzó el Centro de Innovación Socio-Empresarial Casa Social de la Mujer, proyecto que adelanta la entidad en el marco del convenio firmado con ASO Damas. Iniciativas como la que hoy estamos analizando, la Casa Social de la Mujer, que va acoplada con emprendimiento, formación para el trabajo, atención a la infancia, el tema de la seguridad alimentaria de la familia y atención a los jóvenes, me parece un proyecto que demuestra que la asociatividad genera no solamente bienestar económico, sino bienestar social. El programa no solo beneficiará a más de 8 mil mujeres en el territorio colombiano, sino también a sus familias. Es un centro integral donde pensamos recibir a las mujeres, darle una oportunidad a la distinción que hay en género en este momento para promocionar el trabajo en ellas, apoyarlas, pero también generar algo de un trabajo integral para que podamos incluir a sus hijos y a los jóvenes dentro del mismo proyecto. La Casa Social de la Mujer es un programa que pretende mejorar las condiciones de vida de las mujeres y sus familias en varias regiones del país. Actualmente se benefician más de 1.200 en Putumayo, Guaviare y Baupés. Se espera que durante el periodo 2016-2019 se construyan y adecúen unidades productivas en más de 25 casas, con capacidad para atender a más de 350 mujeres en cada una. Entre las entidades que aportarán al proyecto está el SENA. Pero también vamos a abrir líneas de trabajo para hacer certificación de competencias laborales, para hacer emprendimiento en las distintas regiones del país, y a través de ello lograr que este proyecto que se lanza hoy, como lo decía la Ministra de Trabajo, es un proyecto que tiene un énfasis de equidad de género prácticamente incomparable. Gracias a Dios y con el emprendimiento y el esfuerzo de la doctora Marta Alonso, logramos llegar a todos esos sectores y todos los aliados nos resultaron ayudando. Definitivamente conocieron el proyecto, saben el impacto que tiene. Uno de nuestros mayores y mejor aliados es el doctor Rafael González. Desde el comienzo creyó en el proyecto de Asodamas y en el proyecto de Casa Social de la Mujer. En el marco del evento se firmaron acuerdos de entendimiento entre la unidad administrativa, el Ministerio del Trabajo, el SENA, Asodamas, gobernadores y alcaldías, con el fin de potenciar programas de asociatividad que beneficiarán a más de 8 mil mujeres víctimas y sus familias. La Feria de la Economía Solidaria, un modelo para la paz, se desarrolló en el marco del Día Internacional del Comercio Justo y contó con una agenda académica donde los expositores resaltaron las ventajas de la economía solidaria y su importancia en la construcción de la paz. Esta actividad contó con la participación de entidades públicas y privadas, además de organizaciones del sector solidario y la academia. El principal apoyo que nosotros hacemos desde el Ministerio del Trabajo es la orientación que nos da la ministra Clara López de pensar no solamente como una institución, sino como todo el sector del trabajo. Además de la agenda académica, se realizó una muestra empresarial que contó con más de 50 stands de diferentes partes del país, en donde se exhibieron productos y se lograron establecer relaciones comerciales. Lo que se busca con estos eventos es visibilizar la labor que adelantan las organizaciones solidarias en cada uno de sus sectores, como contribución al desarrollo local, al comercio justo y a la generación de ingresos, entre otros. Para implementar una estrategia con identidad y enfoque educativo que les permita fortalecer el cooperativismo y la asociatividad, las cooperativas y asociados de ASCO se reunieron en el cuarto encuentro de comunicación cooperativa que tuvo lugar en la ciudad de Bogotá. El encuentro de comunicación cooperativa que realiza ASCO es muy importante porque tanto ASCO como los demás gremios cooperativos y solidarios hemos identificado que la comunicación es un área muy importante para trabajar en pos del posicionamiento del cooperativismo en Colombia. Esta es la segunda vez que vengo, hago parte del departamento de comunicaciones y nos ha parecido excelente porque la vez pasada cuando llegamos utilizamos los conocimientos que nos enseñaron para crear el departamento y crear una campaña que se llama Somos Diferentes, Somos Cooperativas, Somos Coacedet, la cual alineamos con los principios cooperativos y todas nuestras actividades sociales. A través de una serie de conferencias y un taller práctico, las cooperativas de diferentes lugares de Colombia que asistieron al encuentro conocieron los beneficios de posicionarse como empresas viables, sostenibles y comprometidas con el bienestar de sus asociados. El sector solidario hace presencia a lo largo y ancho del país. Si usted se ha interesado en participar de nuestros próximos eventos, puede informarse en nuestra sección Agenda. Primer Encuentro de Compras Locales, Departamento de Boyacá. Lugar, Cámara de Comercio de Tunja, calle 21, número 1052. Día, 29 de junio de 2016. Mayor Información, Gobernación de Boyacá. Día Internacional de las Cooperativas 2016. Día, 2 de julio de 2016. Eslogan para este año. Cooperativas, el poder de actuar para un futuro sostenible. Mayor Información en www.asiaméricas.com Décimoquinto Encuentro de Control Social y Juntas de Vigilancia. Lugar, ASCOOP Transversal 29, número 3629. Día, 15 de julio de 2016. Mayor Información, www.ascoop.com Décimoquinto Congreso Nacional Cooperativo. Cooperativas por Colombia, nuestro aporte para la paz. Lugar, Hotel Hilton Cartagena de Indias. Días, 25 y 26 de agosto de 2016. Mayor Información, www.confecop.com Es todo por hoy. Agradecemos su compañía. Recuerde que nuestra cita es todos los sábados a las 4 de la tarde por Canal Institucional. Escríbanos sus dudas, sugerencias y aportes al correo comunicaciones arroba org solidarias punto gov punto co y síganos en nuestras redes sociales, twitter arroba org solidarias y facebook triple w punto facebook punto com barra inclinada organizaciones solidarias. Nos vemos en la próxima emisión. Hasta pronto. ¡Gracias!